¿Qué es lo que es mi jenteria? Estamos aquí en New York en Manhattan un saludo a ella a aquel Hermana Genia esa gente que está allá en Santo Domingo ella de Cacarón se puede ver el Bicycles Esto lo dice El Downtown Macaroé Macaroé ¿Mira, mira, mira esta partita aquí se llama el Wojty Center no me leo qué se llama esto aquí tú eres qué sabés tú eres gringo ¿Cómo que se llama esto aquí?, Wojty Center Yo, qué me va a amarilla este mirando para arriba muchachos, despues cuando yo veo eso esta en televisión ah, pero mira esta típica que juego de esta típica esta lo que seca para que vean aqui es que ella esta bien ah, pero bueno mija no, eso es el Espiritu Santo eso se ve aqui en Nueva York eso es gringo, no vayan a creer que es dominicano como tenemos que irnos de este paisito de esta tentacion esa es el aspirante de Shakira el santo no te reprenda pues si, como le iba diciendo mira, estamos aqui chiqueando Kerman mira esto eso no se ve alla deja de grabar la tentacion loco, graba aqui las bendiciones loco que bendicion con la cara tuya? jajaja jajaja pero aquí quiere la tentacion esto es para hier yahoo esta es la compañia de yahoo es que la compañia de yahoo ahí es que ustedes saben espere test no, para que yo vea yahoo estate quieto para que te ya vea la compañia de adonde que sale yahoo ah, de donde que sale Ese es La Mega ahí arriba. ¿La Mega qué? La Mega, la radio. No, Siemens. No, La Mega. Ese ahí donde graban, La Mega. Le dicen todas las malas palabras. Espérate. Ese ahí.